Hola, mi nombre es Sofía Donati, soy la Coordinadora del Departamento de Interés Público de la ACP. Quiero contarte que uno de los objetivos de la asociación es impulsar el avance de la psicología como una disciplina de relevancia social. Es por esto que desde el departamento realizamos divulgación mediante jornadas abiertas y gratuitas a la comunidad en todo el país, ya sea presenciales o por webinars. Por otro lado, desde el departamento estamos en contacto con la dirección de prensa y hacemos un nexo entre los miembros de la asociación y los periodistas para que puedan realizar las notas para los medios. Por otro lado, también el departamento está trabajando en la realización de un informe técnico, el cual sintetice la información desde la ciencia psicológica disponible para que se pueda aplicar en políticas públicas. La asociación también está trabajando en un proyecto denominado Psicología de Vida, en el cual reunimos información actualizada y certificada de distintos temas de importancia para la sociedad. Bueno, todas estas líneas de trabajo son posibles gracias a nuestros miembros. Es por eso que queremos invitarte a que te asocies o a que renueves tu membresía y así poder seguir colaborando con la asociación. Bueno, nosotros seguiremos representándote y representando a la psicología como una ciencia y que podamos seguir aportando para que todos veamos mejor. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!